VETERANOS FUTBOL AMERICANO JETS EN CONTRA DE PICOLINOS ESTAMOS VIENDO LA CEREMONIA DEL VOLADO JETS EN COLOR BLANCO PICOLINOS TODO EN COLOR OSCURO PRIMERA OFENSIVA EN ENCUENTRO PARA EL EQUIPO DE JETS ESTA ES UNA PRODUCIÓN DE ONFA NETWORKS PARA VETERANOS FUTBOL AMERICANO MARÍA DEL AÑO SÁNCHEZ EN LA PRODUCCIÓN OSERGO GARCÍA EN LA ASISTENCIA DE PRODUCCIÓN Y EN LA CÁMA DE MICRÓFONO EDUARDO GARCÍA PARA LLEVARLES LAS INCIDENCIAS DEL JETS EN CONTRA DE PICOLINOS ESTO ES BFA GOLDEN 50 Y MÁS TEMPORADA 20-23 TODO LISTO PARA EL INICIO DEL PARTIDO PRIMERA OFENSIVA JETS PRIMERO Y 10 COREBAC DEBAJO DEL CENTRO ARRANCA EL PARTIDO ABREN CON UN ACARREO POR EL CENTRO DE LA LÍNEA EXPLOTA JUGADA GRANDE HASTA QUE FINALMENTE LO TROMPICAN HASTA LA YARDA 49 PRIMERO Y 10 PRIMERO Y 10 JETS EN FORMACIÓN Y NOVAMENTE POR EL CENTRO QUITA EL PRIMER CONTACTO Y ESTÁ SACANDO QUIZÁ 3 YARDAS SEGUNDA Y 7 VIENE VIENE CON LA RESBALADA JUSCA LA CORTINA DE BLOQUEO YA ABANDONA EL TERRENO DE JUEGO DE NUESTROS COMPAÑEROS DE CANAL 34 DE TV MEXICENSE NUESTROS COMPAÑEROS NUESTROS COMPAÑEROS NUESTROS COMPAÑEROS NUESTROS COMPAÑEROS SEGUNDA Y 5 PARA JETS SHOT PASER RÁPIDO AHÍ TERCER Y LAS MIMAS 5 NUESTROS COMPAÑEROS POR EL CENTRO DE LA LÍNEA Y UNA YARDA VENDRA CUARTO DOWN SILBATASO AQUÍ TIEMPO FUERA CUARTA Y 3 EN FORMACIÓN Y MOVIMIENTO EN LA LÍNEA Y TENEMOS FALSO ARRANQUE ASI QUE 5 PARA TRAS CUARTA Y 8 EN SHOT CORREDOR ATRÁS ROLAS EL LADO DERECHO SE SALE DE LA BOLSA EN EL PASE MUY LARGO ES INCOMPLETO Y TENEMOS CAMBIO DE POSESIÓN VENDRA JETS VENDRA EL EQUIPO DE PICOLINOS AL OFENTIRAL PRIMERO Y 10 PARA PICOLINOS TENEMOS TENEMOS ROPA SUCIA EN EL TERRENO DE JUEGO ES UNA INVASIÓN EN CONTRA DEL EQUIPO DE JETS PRIMERA Y 5 CUANDO CONTRA TIGRES TENEMOS TENEMOS Y DEJA IR LA CARROCERÍA Y SE VA A QUEDAR A UNAS 3 YARDAS DEL PRIMERO Y 10 TENEMOS SEGUNDA Y YARDA Y MEDIA POR AVANZAR TENEMOS 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 HASTA LA 38 PRIMERO Y 10 PRIMERO Y 10 PARA PRIMERO Y 10 PARA CARNEROS AHI BOLA SEGUNDA Y 10 ALCANZA A LEVANTAR EL BALÓN SE LA QUEDA Y ESTÁ GANANDO 4 QUIZÁS 5 YARDAS EN ESTE ACARREO UNA CUADA ROTA TERCERA OPORTUNIDAD Y 4 TENEMOS CUARTO DOWN BOLA LIBRE CUARTO DOWN BOLA LIBRE Y VAMOS A VER RECUPERA JETS DE TODAS MANERAS HACERA CAMBIO DE POSESIÓN ASI QUE PRIMERO Y 10 JETS Primera oportunidad de 10 Jets Un acarreo por el lado Izquierdo Segundo hay 7 Directa hay una directa Hacia la 50 Tercera hay 2 Primero hay 10 Se abre una avenida por el centro Una bloqueada más Ya finalmente lo derriban Llegando a la zona roja Primero y 10 Para los Jets Primero y 10 Segunda y 9 Aquí viene en bola De bola vamos a ver Recupera carneros 10 y 10 carneros La resbalada Al lado derecho Y momento del corte Se patina aprovechado por el defensivo Y en este instante termina la primera mitad Empate a cero entre Jets y carneros salvajes Inicia el segundo cuarto Segunda y 9 Otra vez Bola libre Y quien tiene Jets Tiene el balón Primero y 10 para Jets Siguiente posición en el campo Bola libre Ya piso fuera Tiempo fuera solicitado por Segunda y largo para Jets Entrega la ruja Intenta doblar la esquina Acelera Tiene que salir del terreno de juego Tiempo dentro Presión Presión Bola libre Están jugando ya la papa caliente Ya van como 50 balones sueltos Cuarta y largo Shot Presión Sabe con la bolsa Le da mucho aire al balón El pase es Completo Pero no va a llegar al primero y 10 Así que tenemos cambio de posesión Tiene el primero y 10 carneros Vienen con la resbalada Por el lado derecho Segunda y 8 Vienen por el lado izquierdo Esa es la oportunidad La va a correr Pide que le La cortina de bloqueo Cuarto down Y a despejar el balón Primera oportunidad Y es para Jets Información y Bola libre Nada más se recuesta Para mantener la posesión Segunda oportunidad Para Jets No hay absolutamente Nada en esta jugada La resbalada La resbalada Segunda oportunidad Segunda oportunidad Silbatazo Se detiene en las acciones Te voy a comprar No tan amo Sube la Sube la Falso arranque En contra de Carneros ¿Quieres vender o no? Abas No te vienes No La resbalada Rositas con chabuel Y bolitas Cuarto down Y entregar el balón Carneros Primero y diez Para Jets Y en conclusión Se queda finalmente Con el balón Y Lo van a detener Media yarda Adelante De la línea De golpeo Y va a entrar Segundo down Para Y viene Jets Con la resbalada En segundo down Y Nunca pudo Doblar la esquina En el corredor Sale del terreno De juego Y llegamos al medio tiempo Empate a cero Entre carneros Ya regresamos Para el inicio De la segunda mitad Primera ofensiva Jets Con un pase Y bien No en completo Dice el árbitro Sinta corto En el pase largo Bien defendido Y el que es la oportunidad Para Jets Gracias No mames Ese güey se queda parado Ese güey se queda parado Ese güey se queda parado Segunda oportunidad Segunda oportunidad Hay bola libre No mames No mames No mames No mames No mames Escucha Escucha ¡Ahhh! ¡NO! ¡SILO! ¡Ah, piche cortesote, weee! Ayer cañaron a Diego ¡Ah, sí, weee! A mí los PUL, weee Puto, ¿va qué me esperaba? ¡No, ma! Así se les pasó al PUL! ¡Qué bien, weee! ¡Ay! ¡Ay el bordo! ¡Ay el bordo! ¿Puede salir desde allá hasta luego? ¿Sí mira? ¡Passo! ¡Se dio una línea! ¡Atrueza! ¡No es así! ¡Holt es tarde! ¡Defens! ¡Hola! ¡Bien! 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 ¡No hay nada, maldita! 俨全 38 ¡Bien! B tagged la policía ¡Bien! ¡In районе engineers! Cuarta oportunidad Jets a entregar el balón Así que viene el carneros Primero y diez Y termina el tercer cuarto Empate a cero entre Jets Y carneros Primero y diez carneros Pelota en la yarda 20 Y con el acarreo Cuarta oportunidad Y carneros A entregar el balón Corre pa Ay Venga Primera y veinte para Jets Shot Aquí lo entregan al corredor Segundo down Castigo En paso En paso Ahora sí Rada gratis Jets Primero y diez para Jets Yo creo que está emocionado Está emocionado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué le bajó el centímetro? Ahora sí, cuando el güey No le hagas caso No le hagas caso Estás ahorita por el centro y se acabó el juego 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 y se acabó el juego